Estamos de regreso en el Open Mic de 5 a 7, aunque a veces comienza más cerca de las 7 que de las 5. Pero bueno, estamos aquí completamente vivo para ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por las llamadas. Miguel de la Cruz. Quejense ahora del intro de Starling, quejense ahora que él está aquí. Recordarte de que... Que se quejen, se estaban quejando de mi intro. ¿Por qué? ¿Por qué la única que no se queja de mi introducción es... Tres puntos. Ya sabemos. No, porque es que siempre el mejor de tu herida... O sea, queremos que tú... Dinos algo, dinos algo, porque son muy creativos y aquí no queremos tanta creatividad. Porque es que los fuerzas trabajan ellos. Vamos. Mi favorita ha sido que somos nuestro propio enemigo. Esa ha sido hasta ahora mi introducción favorita. Que López May va a ser responsable de su propia caída. El omega de los programas. Lo cosí. Él mismo se autodestruyó. Nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Pero hacemos un mensaje de Misión Imposible. En 5 segundos tú se autodestruyó. Es que eso está en el gen dominicano esa vaina. ¿Tú sabías? Hacer como nuestro propio enemigo. Hacer algo para dañarlo. Es verdad. Porque uno hace las cosas y los daña. Como por ejemplo, la ciclovía. Esa vaina. Nada más duró un mes la ciclovía bien. Que fue una iniciativa interesante, pero mal ejecutada como todo lo que hacemos aquí los dominicanos. El fin de semana yo estaba... Y con tal de no apoyar, la gente prefiere debaratarlo. Sí, sí. ¿Fue la ciclón vía? ¿Se la lleva un ciclón? Yo no la veo. Si nací algo y no te gusta aquí, tú no lo consensas. Tú no lo pones en debate. Tú lo criticas y lo destruyes. Y lo destruyes. Es verdad. Destruyes. Es todo para que no funcione. Loco, el dominicano destruyó. Y después lo inscrite. No funciona. Claro. No sé si es el tema, pero el dominicano destruyó los teléfonos públicos. Lo destruyó. Sí, lo comimos los teléfonos de la calle. Los monedores y los públicos de toda la calle. Que tú ves uno y tú estás como... ¡Wow! Un artefacto prehistórico. No, tú lo ves y tú dices vintage. Y si funcione es... Vintage, una foto. Si funcione es mágica, loco. ¿Sabes por qué eso no funciona? En la calle Avenida Carreras, donde está el monumento allá, en Santiago. Una vez en un carnaval. Yo vi en el carnaval, había muchos así. Como uno aquí, otro en Chimapajo, uno en Chimapajo. Había un grupo de tígeres. Y yo, oye, los huecos de ellos. Arrancaban uno a uno. Y yo, de repente, yo acá uno. ¡Claro! Arrancaban. Y iban ellos de ahí que al lado. Y yo, loco, ¿tú estás ahí? Y el otro con otro pedazo de otro teléfono. Estamos aquí, con el cordón. Y digo yo, mierda, y la mano. Loco, sí. Qué abusador, ¿eh? Y la gente llamando después. Dije, pero, ¿sería inalámbrico? No, y la gente dándole patada. Dije, ¿para que bote cuarto? Diablo, sí. Yo, no, veis. Yo hacía eso de chamaquito. Como que siempre revisaba. A veces tenía monedas. Porque a veces tenía. Yo iba a encontrar. A veces tenía. Yo tenía uno con un hoyito. ¿Qué tú le hacías? Tuve una vaina que ponen cuando ponen el tomacorriente. Que es así, que parece una moneda. Que son redonditos. Ajá, eso tú le haces un hoyito. Entonces tú le entras como una moneda. Y lo amarró en elito. Con elito. Y lo jala. Y tú metes llamada infinita, loco. Ajá. Eso es robo ya. Sí, más o menos. Y es un delito ya. Como usando crímenes. Ese funcionaba ahí y funcionaba en algunos paleteros. No en los que eran diques de crack. Los que eran descolmados. ¿En los paleteros de qué? No en los que tú le dabas como a la puerta. Mira, había una técnica. Porque los de crack son otros. Los descolmados tenían unos que tienen un botón. ¿Ustedes llegaron a ver eso? Que le ponían un candadito. Sí, sí. Tenían un botón. Sí, sí, sí. Hay un truco con eso. Era que, mira, tú llamabas. Y cuando lo cogían, tú le dabas el botón. Y los cuartos bajaban. Y ahí él te escuchaba. Si no, no te escuchaba. El truco era que cuando lo cogían, tú le dabas a cerrar rápido. ¡Pum! Entonces él te botaba los cuartos a ti y le llamabas a cerrar directo. Y uno lo truqueaba. Uno lo cogía. ¡Aló! ¡Túquete! Botaba los cuartos. Y tú seguías hablando como... Pero tenía que hacerlo rápido antes de que el colmadero se diera cuenta. Sí, porque es que eso es. Que el dominicano anda al acecho de la trampa. Claro, siempre. Andamos al acecho de la... No de la trampa, no. Del beneficio. También. A la brecha de cómo yo puedo sacar el mayor porcentaje a un beneficio. Para mí, independientemente del coste a otro. Sí, no me vuelve. Es que el coste a otro es parte de mi beneficio. Exacto. O sea, que al otro le vaya mal. Quiere decir que a mí me está yendo bien. Claro, pero... Además, a él le tiene cuartos. Uno lo que piensa es, claro, tiene millones de nosotros. Tiene que darme a ver. Pero es que la matemática del dominicano es interesante porque es que yo me gano un peso, aunque a ti te cuete dos. Para mí es mejor. O sea, como que... Como te digo, como que por cada vaina que yo me gano, aún tú pierdes el doble. A mí no me importa. No, no te importa, porque yo estoy ganando. Porque no es que salga... No es que diga, ok, yo te quité uno y me lo gané yo. Eso es como que es el juego. Pero que tú pierdas dos, tres, cuatro, cinco, seis veces más de lo que yo me estoy ganando, no me importa. No, para nada. Y en todos los aspectos me pasó en estos días que yo cogí unos cuantos días de vacaciones para un hotel. Muy buenas las atenciones, muy bueno el lugar. Una cosa verdaderamente espectacular. Y saludos a todos ellos. Y me interesó porque yo fui día de semana. Y los hoteles, los días de semana, son un paraíso. Los hoteles, los hoteles, los hoteles, los hoteles, los hoteles, los hoteles, los hoteles. Son un paraíso. Porque no es ese desorden que va a los fines de semana. No es el lunes a jueves. Pero ¿cuál desorden? El de los dominicanos. Porque no es los gringos. Miguel, cuando llegaron los dominicanos, el hotel cambió. ¿Tú has visto como cuando de día está bonito y de noche en la mansión embrujada? Sí. Yo cambié todo. Y tú te vas a decir, ¿y eso no es Luigi? Para que tú tengas una idea, yo agarré y yo estaba desayunando todos los días, y yo desayunaba que en el buffet, que pan tostado, que vaina francesa, que yogur, que bacon. El sábado, sacan salami. Cuando yo vi en el buffet, dije, hey, y este salami. Cuando cambian salami, bacon por salami. Y este salami. Yo diablo con bacon por salami. Yo también creyendo. Salami. Y ni siquiera te lo acuerdan ni que estira a lo largo. Yo también creí. Mira, Randy, yo también creí que los hoteles caros, el Hyatt, los hoteles caros, ellos le ponen la vaina, amenidades no dominicanos. O sea, no dominicanos, es una amenidad para los gringos. Que cuando hay dominicanos, solo quise ser nada incluido. Si en la piscina que estábamos, nos hubiera llegado y dijiste, hey, ¿qué es lo que? Y tú hubieras dicho, hey, oye, que te digo que yo en el hotel tuve unas muy buenas atenciones. Y las cosas como que me cubrían. Pero habían unos tigres que estaban también en el mismo hotel, porque compartimos el hotel, él era común de todo el mundo. Él llegaba y dijiste, pana, este brazalete cubre ese rojo. O sea, no, no, ese no lo cubre. Ah, ok, vengo ahora. Y el lío de que si lo cubre, ¿acuérdate de eso? Porque yo creo que fue Miguel Ocual, porque yo le dije a Miguel. Si lo cubre, el pote de él. Fuimos a un hotel. Si lo cubre, él se va a sentar. Si lo cubre, él se sienta. Voy aquí. Eso mismo, que fuimos con Miguel y yo, Miguel, más o menos lo que pagó Randy por ti, tú lo calculaste ya cuánto va eso en piña colada. Porque, loco, cada vez que Miguel pasaba por ahí, te nacías con una piña colada y otra, y otra, y otra. Pero cuando Miguel descubrió que es donde estábamos, estaba bien a la angosta. Loco, yo me di cuenta que la comida sabe diferente los sábados de los dominicanos en el hotel. Porque cuando los dominicanos llegan, dañan la barra. Es una fonda que la vuelve. Los dominicanos hay cosas que la dañan por cómo hacen la cosa. Dale, Miguel. Van a salir de los hoteles. Yo voy a salir de los hoteles. Sal, sal de los hoteles. Vamos con ejemplos de cosas que dañan los dominicanos. Vamos allá. Yo tengo una especie de idea anarquista en cuanto al mercado laboral. Me explico. Para mí, el tema del ponche es un mecanismo de control y está mal. No debería existir el ponche. Ahora, atención, crema de oro. Sigo. El ponche en los trabajos no debería existir. No debería existir. Es un mecanismo de control que es lo que hace que te estresa. Porque cuando tú estás matando, tú puedes chocar y te puedes desvivir para eso. Segundo. Segundo. Para mí, el hecho de que alguien esté ocho horas en un lugar de trabajo no significa que va a trabajar ocho horas. Es decir, que esa persona puede perfectamente eficientizar su tiempo. Y yo dije, yo soy pro. Normalmente lo que se trabaja realmente son cuatro horas. Entonces, yo digo, en otros países, principalmente nórticos, se eliminó el viernes para trabajar. Se está trabajando solamente cuatro días a la semana y menos horas. ¿Aquí se está haciendo también? Aquí. Es que te preocupa. Y yo dije, loco, se puede porque esa gente demuestra que sus colaboradores somos felices. Y yo dije, se debería de hacer aquí. Ok. Estamos en República Dominicana. Lo estamos haciendo. Si en República Dominicana le dicen a la gente, mira, tú te vas a autorregular. No tienes que ponchar. Tú no tienes horario. Tú no tienes que ponchar. Tú vas a trabajar lo que tú consideres. ¿Te imaginas? Lo que se necesite. Lo que se te requiera. Ese tío no llega al tal mes que viene. Loco. Yo realmente, yo no... Yo, yo, honestamente, hasta ahí llega mi idea. Porque es un ideal que yo tengo. Dice, deberíamos de revolucionar esa vaina. Pero, aún en República Dominicana, es como en la ciclovía. Es como en la ciclovía. Es que toda medida que tú veas afuera, para tú implementar aquí, tiene el asterisco enorme de que es aquí. Loco, no va a funcionar. O sea, Miguel, perdón. Pero tú has ido, tú has intentado resolver cualquier vaina en una institución pública un viernes. ¿Qué pasa? ¿Se resuelve? ¿Ellos cómo cortan esto? No, es que eso se va para el lunes. El sistema se va. Los sistemas se caen. Es una banca. Es una banca. Los sistemas se caen. Es una banca que el viernes de la institución pública ahora está desde el jueves. No se va a lograr nada en este país. Nada se resuelve. ¿Tú sabes qué? O sea, las elecciones caen un viernes libre. No hay elecciones ya. Claro. ¿Tú sabes qué dañan el dominicano? Cosas que dañan los dominicanos. Las cosas ilegales. Por ejemplo, la vuelta. Las vueltas. El dominicano la daña. Estaban pasando un grupito heavy por México. Heavy, heavy. Un grupo moderado. A cada rato. Ni los Estados Unidos lo sabían. Salían allá. No, tenían que salir un video. Señor, ahora vine por México. La vuelta a México. Con un video viral. Para que todo el mundo lo vea. Porque el video lo van a ver los que se van ahí. Pero también lo va a ver la policía. Tú supiste. Sí. Y lo van a ver los organismos reguladores. Entonces, el dominicano, los tarjeteros. Habían dos tres. Era que los tarjetos. Y ahora, muchachos. Es que el dominicano. Tú hundíos el país de tarjeteros. El dominicano. Es un éxodo. Y no lindical. No, y tú viste que ellos agarraron. Y creo que fue hasta Jordan que le robaron de una cuenta. ¿Quién fue? Fue un famoso que le robaron unos cuartos. O a Lebron le sustrajeron unos cuartos. Y cuando lo estaba investigando el FBI. Dominicano. Ah, pero fue el dominicano que sacaron esos cuartos. El día. Es para dañar la vuelta. Para que se tire el FBI para acá. Y que entonces, que el dominicano delincuente no puede ser callado. No. Si fuera callado, gana más. Pero es que él tiene que enseñarte. Ya, yo tengo que enseñarte. Yo te tengo que enseñar que yo ando en esta Mercedes. ¡Bam! Y en la discoteca tengo que estar el lunes con la cadena llena de oro. Explotándole. Explotando. Y yo nací en los mines y no tengo bachillerato probado. No terminé. Pero tengo todo arriba. Hablemos de cosas que dañan los dominicanos. Hablando de esa misma, antes de pasar la llamada. La sustancia ilícita. Las drogas. Las dañan los dominicanos. Las drogas. No, porque estaba pensando en qué decir. Por ejemplo, yo puedo decir droga, tranquilo. Yo estaba leyendo en un documento de esos dos vanes que uno lee. Que el crack fue un dominicano. Un santiaguero. Fue un santiaguero. Un petro macorizano. Eso es de aquí. Eso es un patrimonio tangible. La UNESCO. Oye, aquí interesante. En los 60 estaba el mundo de las drogas corriendo en Nueva York. Y un dominicano dijo, espérate. Esto podía más. ¿A esto le cabe más? Esto aguanta. Esto aguanta. Esto es un negocio. Aquí hay un mercado. Aquí hay algo. El dominicano dijo, aquí cabe innovación. A la mujer mía le estaba yo el otro día. Y le metió Cris. No, que le dijo. Le estaba quitando el cuto a la mujer mía el otro día. Y eso casi me dio un chuchazo. Tráete acetona. Échala. ¿Qué más te marea a ti? ¿Qué más? Gasolina, ven. Va, va y quince soda. Es como se hinchale vaina ahí. Vaina de uña. Qué abusador, hermano. Vaina que han dañado a los dominicanos. 809-566-9393. Las bombas. ¿La bomba? ¿Cuál de todo? La bomba de gasolina. Ah, ok. Ya, tú ves. Yo te iba a decir que... La bomba de gasolina. Ay, qué guap. La han dañado a los dominicanos. Yo no he visto en ningún país que se hacen Fiat en bomba. Eh, sí. París, te lo voy a decir. Sí. O sea, aquí las bombas son que el mesen. ¿En dónde? ¿En España? ¿En dónde se hacen parís en bomba? En Puerto Rico se hacen parís en bomba. Sí, pero Puerto Rico es que... Los dominicanos lo llevan para allá. Pero es un concierto organizado. Pero los dominicanos. No, 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 no. No, pero en España. Oye, en España se hace esa vaina. Los dominicanos lo llevan para allá. Se llama botellón. Se hace botellón. Pero espérate. En Irak también. Compran... Eso lo trajo Colón. Compran romo en un colmado, una bodeguita. Españoles, no dominicanos. Españoles. Pero ¿cómo lo hacemos aquí? Con música. No solo eso. Porque aquí hay otro nivel. Aquí hay una... Ponen la música en el carro y vaina. No solo eso, que en toda la bomba de Santiago, varias bombas. Hay un asadero, doña Pula. ¿Qué es? Hay un asadero con fuego. Un asadero con fuego. Es un asadero. Loco. Ya se está llamando la gente. Vamos a darle chance. Open mic. Que dañan los dominicanos. Te voy a dar dos ejemplos. Dale. El primero. Mi hermano, yo le digo, loco, yo... En mi trabajo hay viernes casual. Tú puedes ir a un chismachiling. Sí. Me dice mi hermano, ah, pero tú puedes ir en cro. Y yo, por gente como tú, es que quita los viernes casual. Es porque en cro. Es verdad, por gente así. ¿Quieres abusar? El pantalón es corto. Se le fue la mano. El pantalón es corto. Más, open mic. Es que abusan. Él dijo dos, pero llama de nuevo. Es que el dominicano le da en la mano y coge el cuerpo entero. Open mic. ¿Qué es lo que va a pasar? Open mic. Oye, yo paso una historia para que tú veas bailas que dañar. Dale. Se sitúa, calcete de carro. Estamos trabajando. Tú sabes que los calcete tienen que escuchar la llamada, que el tiempo... Sí, claro. Pero te estás acordando feo, loco. Un call center, un call center, como que yo te monitoreo en la llamada, sí. Han encontrado un modo de cómo tú rebotar las llamadas que no te caigan para hacer tu durama tiempo sin final. Y se han filtrado eso en un grupito pequeño. Pues hay uno. Los voy a mencionar por tu nombre. Daniela, aquí, no te da. Te chotean, mío. Por el caperriendo, pues las mujeres enseñaron los códigos. Las mujeres se lo enseñaron a los supervisores. Ya estaba todo el mundo involucrado y la vuelta a los que estaban haciendo. Se cayó la vuelta. Ni hablo. Ya, la vuelta de chulo. Daniela, Daniela, Daniela. Sí, pero está descremado. ¿A qué precio está descremado? Eso crees tú, eso crees tú, pero tú es un gallo. Loco, el dominicano daña lo indestructible. El dominicano agarra, la policía daña una L200 en un mes. Loco. Loco, uno de las cosas más resistentes, una L200. Yo he visto, yo he visto videos. De la policía. Nosotros vimos un video. ¿Y la Hilux? Nosotros vimos un video. Pero la Hilux funciona con agua adentro y con la policía no. Oye, nosotros vimos un video de un tigre con una Hilux, loco, que la desgranó. La metió por todo, loco, y la huevo sigue funcionando. Llena de agua. El tigre hizo tres videos de YouTube, larguísimo, metió esa Hilux por donde sea. Es, y loco, y duró un rato dándole esa Hilux. Esa Hilux dura dos días. Aquí. En manos de un, de un miembro del cuerpo castrense. Él lo nomina, en la cuarentena de la Hilux. Dice que el corredor 14 que le den esa Hilux. Pero yo no sé cómo es. Se la comen viva, yo no sé cómo es. Yo no sé. Yo no sé. Yo creo que es como, los chinos vienen a la casa y dicen, enséñenme quiénes son. Yo creo que los deos de los policías envejecen la cosa que tocan. Es verdad. Y las onzas, ¿tú has visto donde hay un cementerio de onzas? Sí. La onza, el CDB, y lo haciendo es donde plástico y lo tuvo es donde hierro. ¿Cómo tú se crean a eso? Yo no entiendo. La comen, loco. Ahora, en defensa, en defensa de, hay que también aclarar de que a veces, aquí se dio mucho caso de que traían vehículos explotados. Ah, sí. Nada más los pintaban, pero estaban explotados. Ya no servían en otros países. Lo traían aquí y eran desechos. Claro que sí pasó, rato. Miguel. Hermano, yo estoy hablando con conocimiento de causa. Eso pasó. Miguel, pero los sonatas vienen explotados a otros países. Los sonatas vienen explotados a otros países. No, en serio, los sonatas vienen, tú lo dedicas con cien mil kilómetros y fue que el millero. Nosotros no miramos el kilómetro. No, no, el millero se dio la vuelta, no. Se le aceptó a cero, po, de nuevo. Es a cero. Claro. Cuando tú llegas al tope, te dan una medida. el sonata tiene dos prestigios. El que compró un sonata va a encontrar dos cosas debajo. Nada más tiene que revisar bajo el asiento y tan claro con esto. Escucha, escucha. Si tú compras un sonata, tú nomás tienes que revisar bajo el asiento y va a encontrar dos cosas. ¿Qué? Una moneda coreana y una colilla de cigarrillo. Esos tigres fuman más que el diablo. Sí. Y como ellos lo que hacen es taxiar en esos carros, tú vas a encontrar una colilla y un par de monedas. Yo encontré un par de monedas de allá. ¿Un par de monedas coreanas? Sí, porque entonces, oye, son turnos de 24 horas. ¿Son turnos de 24 horas? ¿24 horas? O sea, el carro, tú te desmontas, es como si fuera el circuito de más el carro sigue, el que no sigue el chofer. El chofer se apega, pero lo da otro y ese sigue. Voy a compro un sonata. Alguien que me tire. O sea, que de casa los choferes el carro no descansa. Y cuando yo ven que, cuando yo ven que ya dije, está de cambiar el carro porque tiene que tener cosas desgastadas. Alguien dijo, pero son nuevos en Dominicana ahora mismo. Ellos no lo saben. Es que aquí no se regula realmente. Y a eso suma el salitre que cogen en el contenedor en el agua. Yo me iré. Ya tú chabas. Pues lo tenía uno. No, el mecánico, me dijo, déjame ver porque muchos tienen los tornillos oxidados por el salitre y para tú quitárselo hay que romperlo con todo. Y el chiquillo, suerte que es duro, el mecánico es muy durísimo. Suerte que el sonata también era duro. Era bueno, era bueno. Open mic. Open mic. ¿Qué tal es el sonata? Señores, el dominicano, oye, el dominicano daña hasta la seriedad para que tenga idea. Del día. Dale con esa. Mira, tú sabes que allá aquí el síndico, el alcalde de Lorenzo, el dominicano. Entonces, él se estaba rodeando de unos cuantos dominicanos más y resulta, muchachos, que a uno de los que andaba con él lo encontraron viendo no por, tú sabes, de infante. Sí. Hasta eso, loco, daña. Dios mío. Loco, si un dominicano eso me acuerda de un coro. Si un dominicano va a un sitio, loco, y él intenta sobornar a alguien, o sea, él va a un lugar donde haga algún servicio del Estado y él intenta sobornar a alguien, él se quilla porque no caminan esa gente. Él dice, esta gente no, esta gente no. Esta gente no, este país no avance por eso, es por gente como usted. No, no, mira, es verdad eso, loco, yo conozco de un caso aquí hace años se intentó implementar como nueva tecnología que me va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Te estoy hablando de hace 30, 40 años. Uno dron en la frontera. Loco, no, no, antes de drones, era como un tema con una... Ladrones. Como de una nueva tecnología de precios eléctricas, una vez así. Loco, y porque a la persona que se lo estaban proponiendo, el tipo dijo, hilo mío, y el tipo que lo estaba proponiendo dijo, no hay para ti, no se hizo. ¿No se hizo? ¿Eso pasa mucho? No se hizo. En vainas que aquí se visitan, hay un porcentaje ahí añadido a la licitación. El hilo mío, ¿ese qué se llama? Hay una cápita, hay un ítem que se marulla. El bono, lo mío. Loco, aquí hay promesas. Lentebis, lo mío. Y es una vaina que no es ni de este gobierno ni de la anterior, es dominical. Ha instaurado eso. Esa vaina, inclusive, si tú intentas jugarla en contra, y no hace eso. Es mejor que te vayas. Es que no te dan la licitación. No, no te lo dan. Te sacan por eso, que tú no puedes traer el producto. O por ejemplo, hay licitaciones que me tripean, que vamos a hacer una licitación pública. Pero yo sé quiénes son los licitantes. Y no solamente eso. No, yo les mando. Es que yo voy a hacer un requisito tan específico, es como que yo diga, no, me voy a contratar a una persona alta en choli con gorra. O sea, pueden licitar todos. Todos pueden participar, todos pueden participar. Todos pueden participar. Pero andamos buscando uno. Pero es... Pero el requisito... Con P. Y no es Piguel. Es Piguel. Mira. Ni Pstarling. Exacto. Ni Plias. Volviendo a lo de la vuelta, con eso que tú dices, el dominicano es tan tal que dañando la vuelta, que yo un día voy al Guacalito, tú trabajas allá sacando un latinacimiento, una vaina, y Elías viene y me dice que tú no eres Pío, y yo sí, ¿qué es lo que? Dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo, un latinacimiento, y yo, ven por aquí, venga, sube una vez. Y Elías me resuelve a mí. A la semana llega Pío con dos matras. Claro. ¿Qué pasó? Eh, eh, fulano. A ellos. A ellos también. A mí no lo que tú me hiciste. A vuelta, tú sabes. Y cuando viene a ver, se llega a un nivel ya, que Elías está sacando vaina, porque me hizo favor a mí ya. Papi, esos son los mismos son un tipo. ¿Verdad? Le llevo un grupo de gente. Y no, a veces lo manda, dile que te manda yo, pregunta por fulano, que él te resuelve. Pero a veces lo que pasa es que esos tigres que son los bucones, tan compaginados con los adentro, va a ser el proceso más difícil. O sea, y ustedes hacen el proceso más difícil para venderte la solución. Sí. Claro. Claro, claro. O sea, ellos alman que hace una trama. El problema. Edique, esto pudiera ser más eficiente. La solución está primero que el problema. El problema es un hook. Esto pudiera ser más eficiente para todos. Claro, claro. Pero. La licencia. Si yo lo hago así, yo no gano. Pero si me invento el 14C. La licencia. Yo tenía un pana que me decía, Edique, la licencia. Todos se han dañado a los dominicanos. Manda la foto nada más. Oye. Hubo un tiempo. Ya no. Ya no. Pero hubo un tiempo que yo no iba a tener que mandar la foto. Ni que coger el examen. No, yo tuve que coger mi examen. Pero había un tiempo que le decía, manda la foto. Ve, tírate, no sé yo qué. Este es el tamaño, qué sé yo qué, con el fondo, tal color. Con el teléfono tuyo, que no quede pincelada para que no te paren. Loco, y te mandaban la licencia a tu casa, te la mandaban ya. Ya. O sea, tú ni tienes que ir manejando. No, eso no es ahora. Eso fue un tiempo. En un momento, hace mucho. Miguel, dale, que voy con llamadas. y me quilla, que está haciendo esa señal chimbalita. Me quilla, loco, a veces que los gobiernos no tienen continuidad, loco. Aquí no existe la continuidad. Ahí sí, ahí sí. Llega un presidente. A Daniel no lo dejaron, pero él quería continuidad. Llega un presidente, hace una vaina genial, loco. Hace una vaina genial, o un ministro, hace una vaina genial que está funcionando muy bien. Y el que llega y dice, esto no sirve. Claro que sí. Hay que rebrandearlo, y hay que poner otro nombre y se cae. Asistencia vial, loco. ¿Que el 911 es qué? Oye, asistencia vial y el 911, loco, eran una de las mejores cosas que funcionaban. Ellos robaron. No, pero espera. Lo que pasa es que hay veces que hay cosas que nada más funcionan con el que está. No, no es por eso. Es otro tema. No, no es por eso. No, no es por eso. No, no es por eso. Sí, sí, sí. No, es que el que entra... Hay cosas... Espérate. Explíquenlo ustedes por este otro tema. Yo te voy a explicar lo que pasa. Es que hay veces que el que entra no quiere dársela al que tú no hay idea. Exactamente. El que entra no quiere dársela. Entonces, si tú sigues con la continuidad, tú estás diciendo que algo que hizo es otro gobierno no está funcionando. Exactamente. Tú prefieres... Porque lo que tú dices es de al visu. Eso es trabajo. Sí y no. Exacto. Es al visu. Ahí es diferente. No, lo que yo digo es que la gente que mantenía bien ese servicio tenía con él con otra gente que le daban lo suyo. Y cuando llegó este gobierno dijeron, pero es que el suplido no está tan fácil como antes. Entonces, eso pasa que a veces lo que viene nuevo es que yo quisiera hacer lo mismo que él hizo, pero ya no está tan fácil como él lo hacía. Sí, porque es que lo que pasa es que lo que lo hacía en ese nivel es tan preso o no está en el país. Y que mira... Entonces, ahí es que la vaina se puede complicar. Y que mira, o sea, como que por ejemplo, hay muchas cosas que son de la eficiencia del dominicano que se dan en la base en la informalidad. Que como que yo lo resuelvo y yo le tiro a fulano y que, ok, tú tienes la solicitud y la solicitud normalmente tomaría de día a doce de día a doce de día laborable. Pero, loco, mira, tú no me resuelves esa vaina que yo conmigo. Y conmigo a tu familia ya tres a cinco días. Entonces, esa vaina, cuando tú eliminas un staff de cualquier institución, se van esos atajos laborales que entonces ahora tienen que volver a hacerlo. Ahí es que voy. Tienen que volver a hacerlo. Gracias por traducción. Gracias, traductor Lías. Para terminar, el dominicano es tan bacano que él se dañe el mismo. Por ejemplo. Por ejemplo, en España tú hiciste el dominicano y te dejan el limpio. Yo tengo un amigo. Es verdad, yo conozco un grupo de gente. En principio, los dominicanos queridos, amados, respetados, hasta que apareció para una catedral fue con que le decían que lo que es guagua es un spray. ¿Qué es lo que es guagua? Porque tú haces grafiti bonito y vainas así como hacen allá. ¿Cómo fue que pintaron? Yo apoyé esa vaina. Yo apoyé esa vaina porque él era uno, en el medio de la nada en España. Pero en España. A nadie le importaba. A nadie le importaba. Tú supiste de eso, por un dominicano. Sí, es verdad. No, pero pintaron con spray como tú no era pintado. Manda en la porta de leche o angurio. Manda en un loco y le dices, ¿qué es lo que es guagua? Así, no. Entonces pone, entonces lo pone como lo ponemos nosotros. Entonces allá afuera dice, ¿por qué dice ahí K-L-K? K-L-K. ¿Qué código es ese? ¿Nadie entendió nada? No, es crítico. Vienen que invadirnos. Dañamos, dañamos. Había una teoría que eran aliens. Ellos dijeron que W-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A-W-A. Cuando tú ves que el consulado te tiene bloqueado, hubo un tiempo que el consulado, si tú eras de San Francisco, serie 5 o 6, qué mao. ¿Qué? Llegó un tiempo. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Hubo un tiempo que tú eres específico. Ellos cantaban, entonces mamita, y tú decías, ¿qué tú quieres? Mierda, mierda, ¿qué tú quieres? Lo primero que te falsificabas era tu cédula de San Pedro, claro. Otra serie ponía. Suscríbete y comenta, déjanos saber esas cosas que solamente daña a un dominicano. ¡Suscríbete y comenta!